... Bueno, de lo que estamos pendientes esta mañana son de los detalles de estos videos que hemos estado compartiendo con ustedes. Algunas imágenes adicionales a esta hora de la mañana desde la Dirección Nacional de Control de Drogas. En un momentito es lo que nos dicen, está esta rueda de prensa, se han reportado varios arrestos. Nadie ha logrado hasta el momento identificar cuáles son las personas arrestadas ni cuál ha sido la relevancia como para que participen múltiples agencias y también el gobierno estadounidense. En algunos lugares se reporta que comenzó a las 3 de la madrugada aproximadamente, en otros un poquito más tarde, pero ahí están mirando ustedes la, digamos que, la aparatosidad, la presencia de militares entrando rápidamente, como si esperaran algún tipo de reacción de estas entidades, organizaciones, que dicen ellos, en horas de la madrugada, señores. Entonces, ese negocio, yo recuerdo que dijo un día un fiscal, hablando del narcotráfico, decía que el narcotráfico paga bien y cobra caro. Porque mira que el cobro de usted estar dormido tranquilo, ¿verdad? Paga bien y cobra caro. Eso fue lo que nos decían. Bueno, me están diciendo, efectivamente, que es justo a esta hora de la mañana, estoy mirando simplemente cómo está ese entorno en la Dirección Nacional de Control de Drogas, de donde se va a realizar la rueda de prensa conjunta. Las intervenciones fueron en establecimientos comerciales, en algunas residencias, casas de familia, en locales comerciales, ubicados en Inver, en San Felipe de Puerto Plata, en Santiago Inver, en también La Romana. En La Romana, en la parte norte de La Romana, se reportaron el sonido de helicópteros desde la madrugada. Yo estuve conversando con algunas personas en La Romana, estuve conversando también con gente de la zona del Cibao, que estaban haciendo este reporte. Así que muchísimas gracias a todos por estar esta mañana. La verdad, es un operativo conjunto en el que participan, eso sí se saben, agentes estadounidenses y de República Dominicana para desmantelar lo que denomina una poderosa red de narcotráfico. No conocemos más detalles, son los que estamos esperando justo a esta hora de la mañana, de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Me dicen que tenemos, vamos a ver, exacto, estamos haciendo el esfuerzo por tener los detalles desde la Dirección Nacional de Control de Drogas a esta hora de la mañana. Yo quisiera, porque si es verdad que hemos tenido grandes operativos, quisiera que si la gente que está escuchándonos y que está viéndonos de diferentes provincias nos comparten algunas de las imágenes, estoy recibiendo algunas, incluso por mis redes sociales, si algunas de redes sociales que han llegado desde todos estos pueblos, donde la gente está notificando, sobre todo para gran sorpresa de ellos, cómo fue el operativo en horas de la noche. Es simplemente un momento, un momentito para que empiece la rueda de prensa. No, esa imagen no, por favor. Ese es el caso de una joven madre, que es una información que yo quiero poner. Todas dicen operativo, todas dicen DNCD y además está marcada. Pero bueno, de esa madre voy a hablar también, voy a hablar de ella porque ella está embarazada, es una chica que está pidiendo ayuda y creo que merece que sea escuchada. Pero se producía esto a esta hora de la mañana. Como ganando un poco de tiempo para tener efectivamente, me dicen ustedes, la imagen desde la DNCD que estamos recibiendo. Agradezco y quiero agradecer a los dominicanos y dominicanas que están en Estados Unidos y que nos ven a través de Televisión Dominicana. Durante todo este tiempo he recibido de ustedes la reacción, también el programa que he seguido aquí con la periodista Oglanesia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Son muchos los temas en el camino que han ido generándose a lo largo de estos días. Ese proceso de reforma del Estado que incluye no solo una reforma constitucional, sino también el unificar ciertas entidades públicas que fue anunciado este pasado lunes, sigue dando de qué hablar. El tema de la declaración jurada de los funcionarios y de los miembros del Congreso, sobre todo, que son los que se han quejado. Y a pesar de su queja, en el Congreso Nacional se han hecho más declaraciones juradas a esta hora del día que las que se había hecho en el año 2020 y en el año 2016. Es lo que tengo entendido desde la Cámara de Cuentas, con quienes he conversado. Señor director, porque queremos ganar ese tiempo, queremos tener la rueda de prensa en vivo, queremos sintonizar sin parar de un minuto, a pesar de lo que dure, vamos a la pausa, que será breve, para regresar y tener ese contacto de forma efectiva. Ellos todavía no comienzan más, comenzarán un momentito, pero así nos evitamos luego intervenirlos. ¿Están comenzando ahora? Sí, vamos. Ah, bueno, tengo una imagen invertida, pues hacemos la pausa brevemente. En materia de macro investigaciones, repetimos, es una operación denominada la Operación Búfalo MK, que inició a las 3, 4 de la madrugada de hoy. Todavía en este momento, ustedes lo han visto, se sigue desarrollando, siguen entrando vehículos con evidencias y detenidos, y nosotros esperamos que, cuando avance todo este proceso, seguir ofreciendo detalles de nuevos apresamientos y de nuevas informaciones que permitan seguir afianzando este proceso investigativo. También debemos destacar el gran apoyo del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Un esfuerzo conjunto que ha valido la pena. El Teniente General, Donoso Fernández, gracias por su gran apoyo. A los jefes de Fuerza Armada, República Dominicana, Ejército, y la Fuerza Aérea, gracias también por ese apoyo, al igual que a la DEA de la República Dominicana aquí, en nuestro país. Carlos, a esta estructura, ¿se le vincula algún gran decomiso de lo que se han realizado en los últimos meses, en cuanto a el cancelo y en la vía marina? Así es. Hay varios decomisos que se le han decomisado, valga la redundancia, a esta red de narcotráfico internacional. Están ya identificados. Todo eso forma parte de la investigación. Tenemos entendido que en suelo dominicano se le ha ocupado aproximadamente dos toneladas de cocaína a esta red de narcotráfico internacional. Y nosotros, como dije anteriormente, conforme avance todo este proceso, con todo lo que se ha ocupado, equipos electrónicos, armas, pasaportes, entre otras evidencias, usted puede estar seguro que se va a fortalecer aún más y a partir de ahí podrían haber otros apresamientos y nuevas evidencias para fortalecer el proceso. Carlos, ¿pertenecía a algún cartel? ¿Algún cartel? ¿Pertenecía a algún cartel? ¿Algún cartel pertenecía? ¿Algún cartel que se pertenecía a algún cartel? Eso forma parte de la investigación. Por tratarse de la complejidad que amerita a partir de ahora, nosotros preferimos que la investigación siga fluyendo y a partir de ahí saber si forman parte de algún cartel. ¿Algún cartel pertenecía a algún cartel? ¿Algún cartel pertenecía a algún cartel pertenecía a algún cartel pertenecía? en Zamaná, hay bienes en María Trinidad Sánchez, hay bienes aquí en Santo Domingo y en La Romana. A partir de ahora es que se afía todo este proceso para identificar todo lo que tiene que ver con muebles y muebles de esta estructura criminal. Carlos, ¿se sabe de dónde venían los narcóticos? Claro que sí, Sudamérica. Venía antes de la guajira con Venezuela y Colombia. ¿Y el destino cuál era? El destino final, según se ha establecido en la investigación, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. ¿Hay dos personas detenidas que se entiende son los cabecillas de esta red? Lo acabo de mencionar y nosotros estamos inmersos en este proceso que esperamos siga fluyendo de la forma que ha sido y con el éxito y la contundencia que se empleó en esta operación. Gracias. Sí, están en la nota. Sin embargo, debemos destacar que las autoridades indican que desde hace varios meses se inició el proceso dedicada también a esta estructura, sicariatos, cobros compulsivos, lavado de activos, identificados como uno de sus cabecillas al imputado por narcotráfico, Rafael, y no a Santana. A propósito, a propósito, le voy a poner un video en el que nosotros estamos interesados que ustedes, como medio de comunicación, puedan observar. Él cuando pueda, por favor. No, no, no. No, no. Se lo manda. Siendo, al parecer, en referencia a fusiles, cuatro cortas pistolas. Al parecer, cambiaban armas. No, tiene que ponerlo otra vez. Con los guerrilleros. Sobrino dice que él hace las cajas, es decir, los estupefantes. Sobrino estableció toda una cadena de narcotráfico. Su grupo conseguía la cocaína en Potomayo. Desde ahí, la movían a los llaners, donde vivía el capo, y la mandaban en un camión hasta la guajira. En la península, la embarcaban en lanchas hasta Puerto Rico y República Dominicana. Y en las islas caribeñas, le buscaban la salida hacia Miami o España. Su gran socio era un dominicano conocido con el alias de Pocho o Cojo, quien le recibía la droga en la isla. La fiscal leyó algunas de las llamadas que le interceptaron a los dos hombres en las que cuadraban los envíos. Pocho o Ponce le dice a Sobrino, ya usted tiene los dos carritos, haciendo referencia a las dos lanchas en su poder, el 23 y el 25. Sobrino le dice que ya está listo el 23 y la del 24 ya no estaba terminando. Pocho le dice que ok, pero que creo que mañana o pasado mandan los muchachos para venir en uno de esos con 280 o 300. Los 800 al parecer aquí los destruyó Pastelza. Los investigadores también señalaron a Sobrino de traficar armas que tendrían como destino final los grupos guerrilleros del llano. En un audio con su cómplice dominicano, se les escucha negociar el armamento. Pocho dice que aquí tiene muchas escobas de estas y Glock, refiriéndose a armas de corto y largo alcance para mandarle para los guerrilleros. Y su olvido no dice... La imagen se ha quedado vetada un momentito. Ya comenzó a activarse de nuevo. Seguimos en esta rueda de prensa desde la Dirección Nacional de Control de Drogas. Seguimos escuchando. Cortas pistolas. Al parecer cambiaban armas. Y él hace las cajas por armas. Y Pocho dice que una por cuatro cajas posible un fusil por cuatro. Esas es para nosotros, para las recibidas. Que así me salen aquí. Pero para los guerrilleros es... Sobrino estableció toda una cadena de narcotráfico. Eso fue cuando la persona fue detenida en el 2022. Debemos decir a los fotógrafos y camarógrafos que en las evidencias que tenemos aquí se pueden ver las mascotas, las coordenadas que ellos marcaban para sus viajes desde la Guajira hacia República Dominicana y Puerto Rico. Son evidencias contundentes que el Ministerio de Público ya tiene su poder y que nosotros esperamos seguir entonces fluyendo todo este proceso. Muchísimas gracias, Pablo Bocardo. Son unos nombres que se buscan para poder identificar el expediente. Recuerden ustedes que son un expediente siempre muy, 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 muy grande. Los fiscales para tener quizás ese desenvolvimiento y saber cuál es el caso pues le ponen el nombre. En este caso está el Búfalo NK y es una operación de narcotráfico internacional y llevado de activo en contra de una red criminal que operaba en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Colombia. Muchas gracias también a los muchachos y aquí de las Fuerzas Armadas, Ares, a todos, gracias a la representación de Estados Unidos. Gracias de verdad y por favor. Lo que hemos tenido es, se están identificando a uno de los cabecillas, dice Rafael Inoa Santana. Cuando busco ese nombre, me encuentro con una nota de la DEA desde el año 2003. No sé si es la misma persona, pero en todos los casos aparece en instancias judiciales, tanto aquí como en agencias internacionales de temas de narcotráfico. Rafael Inoa Santana es la persona señalada, una persona que está fuera de nuestro radar, que no es alguien que tenga esa relevancia pública en el sonido como viejos narcotraficantes, cuando usted habla de Figueroa Agosto, cuando habla de gente que ha librado batallas públicas. Este no es, parece ser el caso. Gente más bien de perfil bajo, desconocida, que esta mañana era un objeto de arresto en un operativo en el que se han utilizado diferentes recursos. Hay más detalles y otras notas. Hemos querido compartir con ustedes esa nota que da la Dirección Nacional de Control de Drogas con otras agencias en esta rueda de prensa conjunta. Básicamente uno de los detalles que están mostrando, que están diciendo, es que ocuparon drogas, que ocuparon evidencias, que ocuparon cuadernos, y que es una operación que tiene características internacionales, y mostraron un video. Según ese video, es un noticiero colombiano que está dando datos de un operativo en Colombia y que tenían varios destinos. Y uno de los destinos era República Dominicana. Voy a ir a la pausa con estos datos y regresamos de una vez. Aquí en vivo hemos estado compartiendo los detalles de esta operación. Evidentemente todavía nos falta mucho por saber. Son cortos, son pocos. Pero parece ser que las autoridades le dan una magnitud y una relevancia. Será por los datos que tienen. No lo alcanzamos a comprender porque no tenemos todos esos datos. Lo que han ofrecido es una versión bastante limitada de lo que ha ocurrido en la madrugada en varias provincias de la República Dominicana que se despertaron con los ruidos de las aeronaves volando y la gente en pie en tierra, haciendo operativos, tomando algunas puertas como veíamos en las imágenes con las que iniciamos este programa hoy. Gracias por estar regresando a la cosa como es a esta hora del día. Gracias a los que están a través de Tele Radio América o que están a través de Televisión Dominicana. Hacemos el cambio y regresamos de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!